Abandonada su dolor un día En que la sombra la envolvía en su velo Me dijo el corazón que ya vendría En el milagro espiritual de un ruedo Abrí los pabellones solitarios Iluminé los vastos corredores Quemé la mirra de los incensarios Y el frío marbón al sombre de flores Llego cansado de volar, yo dije A una mujer inspiradora Rige mi vida entera para siempre Que arde como la mirra el corazón que inmoló Amor, no llegues demasiado tarde A quien se siente demasiado solo Amor, no llegues demasiado tarde A quien se siente demasiado solo Amor, no llegues tarde A saber a quien yo adoro Amor, no llegues demasiado tarde A quien se siente demasiado solo Amor, no llegues tarde A saber a quien yo adoro Amor, no llegues demasiado tarde A quien se siente demasiado tarde Amor, no llegues tarde A saber a quien yo adoro Amor, no llegues tarde Allí donde te conocí Quiero verte otra vez Allí bajo aquel flanco ya Allí te esperaré Allí donde te di mi amor Donde al fin nos quisimos Con loca pasión Allí no lo olvides mi bien Ya sabes que te espero Sabrás lo que sufro por ti Desde que te perdí Jamás te volveré a ofender Te volveré a mentir De allí volverá a renacer Bajo la luna llena Aquel amor de ayer Te habrá paz y felicidad En nuestro querer Amor, no llegues tarde Amor, no llegues tarde Sabrás lo que sufro por ti Sabrás lo que sufro por ti Desde que te perdí Jamás te volveré a mentir Jamás te volveré a ofender Te volveré a mentir Y allí volverá a renacer Y allí volverá a renacer Bajo la luna llena Aquel amor de ayer Y habrá paz y felicidad En nuestro querer Anoche te soñé Y en mi delirio Mi vida te entregué En un suspiro Me hablaste, te escuché Y muy inquieto El blanco te besé Dulce amorcito Llegó la realidad Y mi alegría Tan solo se volvió Melancolía Anoche te soñé Qué ansioso te tenía Y cuando vino el día Muy solo me encontré Música El blanco te favorito El blanco te pero yo Conocí Y contrap El blanco Unделado Dos Quintá Quinta u L´ Maz T C Conocí Anoche K Un labor Cons Llegó la realidad y mi alegría tan solo se volvió Melancolía, anoche te soñé, que ansioso te tenía Y cuando vino el día, muy solo me encontré Anoche te soñé Besito para ti, bingo chiquita, porque tú Ya sabes comprender y apasionaste mi inquietud Ya nadie en este mundo iba a hacerme conmover Me sentí perder cuando te vi Besito para ti, bingo chiquita, porque tú Me sabes comprender, salvaste al fin mi juventud Ya nadie en este mundo con mi amor tendrá que ver Hoy con tu querer ya soy feliz Yo te quiero hacer feliz, un besito para ti Dicen que sí, sí, sí Dicen que no, no, no Dicen que ya, ya, ya Yo te quiero hacer feliz, un besito para ti Dicen que no, no, no Dicen que sí, sí, sí Dicen que ya, ya, ya Yo te quiero hacer feliz, un besito para ti Dicen que no, 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 no Dicen que ya, ya, ya Dicen que sí, sí, sí Yo te quiero hacer feliz, un besito para ti Dicen que no, 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 no Dicen que ya, ya, ya Dicen que sí, sí, sí No, no Dicen que sí, 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 sí Dicen que sí, 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 sí Dicen que sí, 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 sí Sonido Las lágrimas Que tropezaban con mis labios Me daban un medio sabor Bendito Cuánta pasión Cuántos duramentos de amor Quedaron en mi corazón Escrito Ya están marquitos Los pétalos de seda Y aún guardo las dos blancas azucenas Que me diste al despedirme de ti Muy pocos años han transcurrido Y por lo que se oye por ahí No te importa ya Ni tu apellido Escucha lo que me dice un amigo Un amigo Que me escribe desde allí Que hoy se te ve Andando por las calles de San Juan Con un tipo de sosta Al boulevard Del valle Y dicen que Hasta tus dos propias hermanas Ni te saludan al pasar Las calles Y andas sin sol Y andas sin sol Llenas de colores de cor El brazo de cualquier varón Andas diez Ya no he de verte más Para cuando muera Aún cuando las dos blancas azucenas Que me diste al despedirme de ti Y andas sin sol A las seis es la cita No te olvides de ir Tengo tantas cositas Que te quiero decir Al caer de la tarde Cuando se oculta el sol Nos hallará la noche Hablándonos de amor Te cubriré de besos Porque tú eres mi Dios Te arrullaré en mis brazos Como en los cuentos de amor Como en los cuentos de amor Hasta calmar mi ser No faltes a la cita Que te espero a la cita Que te espero a la cita Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Un momento no más Vivo poderte olvidar Vivo poderte olvidar Vivo poderte olvidar Otra noche esperé Otra noche esperé Otra noche sin ti A un momento no más A un vento mi dolor A un vento mi dolor De cigarro en cigarro Miro el tiempo pasar Y el infierno llegar Todo menos aquí Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír Otra noche esperé Otra noche sin ti A un momento mi dolor De cigarro en cigarro De cigarro en cigarro Cenizcas y humo En mi corazón Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Un momento no más Vivo pobre de amor A la espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar Y el infierno llegar Todo menos aquí Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír Sin pensar que después pasaría Descuido fue de nuestro amor Toda la culpa Toda la culpa Fue vendaval Que perturbó Nuestra alegría En sueño cruel Pasión fatal Un desvarío No hay razón No hay razón De sufrir Por más tiempo La soledad La soledad La aliviandad Todo acabó Ya sucedió Descuido fue No hay que llorar Por un querer Tu bien lo sabe Tu bien lo sabe Descuido fue Tu bien lo sabe Tu bien lo sabe Tu bien lo sabe Tu bien lo sabe No hay razón de sufrir Por más tiempo La soledad, la aliviandad Todo acabó Ya sucedió Descuido fue No hay que llorar Por un querer Tú bien lo sabes Descuido fue No hay que llorar Bésame mal, dulce corazón Deja que mis labios busquen en tus labios la felicidad Bésame otra vez Vamos a vivir unas cuantas horas con la realidad Ven juntito a mí, dame tu calor Deja que mi boca beba de tu boca las ansias de amar No ves que en la vida lo que se va no vuelve Bésame mal, para no llorar lo que se pierde No ves que en la vida lo que se pierde Ven juntito a mí, dame tu calor Deja que mi boca beba de tu boca las ansias de amar No ves que en la vida lo que se va no vuelve Bésame mal, para no llorar lo que se pierde Bésame mal, para no llorar lo que se pierde Y en el cuartito espero Llorando por ti Porque no vienes a mí, porque no vienes a mí El cuartito está igualito Como cuando te fuiste La luz a medio por la cortina bajita Como tú la pusiste Tu retrato con flores Tu retrato con flores Porque aquí tú eres mío En este altar sagrado La luz a medio por la cortina bajita La luz a medio por la cortina bajita La luz a medio por la cortina bajita Como cuando te fuiste Como cuando te fuiste Y siempre estar así Como te gusta a ti Tu retrato con flores Tu retrato con flores Es porque aquí tú eres mío En este altar sagrado En este altar sagrado ¿Dónde te espero, Dios? La radio está en el sitio ¿Dónde tú la pusiste? ¿Te acuerdas junto al tigo? ¿Dónde mi amor te vi? El cuartito está igualito Como cuando te fuiste Y siempre estar así Como te gusta a ti Vivir para quererte Es mi vida Vivir para adorarte Es mi destino Pensar en que tal vez Te olvidarás Es pena que jamás Comprenderás Tú no quieres creer Que eres ya mi existir Y al faltarme tu amor Yo no puedo vivir Vivir para quererte Es mi vida Vivir para adorarte Es mi destino Y al faltarme tu amor Tú no quieres creer, que eres ya mi existir, que al faltarme tu amor, yo no puedo vivir, vivir para quererte, esa es mi vida. Vivir para adorarte mi destino. Una nota muy bonita para ti, cosa grande del guateque y el solar, es el chama que más baila por aquí. Y le llaman José Luis Batavia, y a las nenas están diciendo por ahí, que con él se van toditas a bailar. El rumbón y el huevo al cor, la colubia en el solar, lo que quiere es que lo pongan a gozar. Ese llama se pasó en la fiesta del solar, es científico en el baile común. Se pasó, se pasó José Luis Batavia, José Luis Batavia, José Luis Batavia. Ayer se llama se pasó cosas grandes en el solar. Se pasó, se pasó José Luis Batavia. Se pasó, se pasó, se pasó, se pasó mi neuronas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta confesión quiero que escuches la oración de un alma en pena que te adora eternamente con la tristeza en el rostro reflejada mil lágrimas, mis ojos derramada y levantando hacia el cielo la mirada rogué perdón por todos mis pecados Calla, corazón, no digas nada del dolor ni de la pena que me mata lentamente ¡Suscríbete al canal! Con la tristeza en el rostro reflejada mil lágrimas, mis ojos derramada y levantando hacia el cielo la mirada rogué perdón por todos mis pecados Calla, corazón, no digas nada del dolor ni de la pena que me mata lentamente ¡Suscríbete al canal! 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 Corre, corre el manso río y se baña la cañaba Canta el cinzón de sus trinos a lo lejo en la enramada Todo es canto y alegría, así es mi cuba dorada Quiereme, linda guajía, quiereme Quiereme, linda guajía, quiereme Yo tengo aquí en mi batey todos los brutos menores Y en la paz de mi bohío entre palmeras y flores Tengo mi linda guajía, la reina de mis amores Quiereme, linda guajía, quiereme Quiereme, linda guajía, quiereme Quiereme, linda guajía, quiereme Me da mucha pena conocer tu decisión Me vas y me dejas destrozando así mi corazón Pero me queda el orgullo de saber Que fui el primero en tu vida mujer Que lo hice bueno Por eso sé que a mí has de volver Cuando en otros brazos llegues a experimentar En momentos sublimes del amor Verás con tristeza y con dolor Que no es igual Que conmigo no se puede comparar Vendrás como loca Implorando a mis pies Que te quiera Como lo hice una vez Porque tú sabes bien que yo mujer Lo hice bueno Cuando en otros brazos llegues a experimentar El momento sublime del amor Verás con tristeza y con dolor Que no es igual Que conmigo no se puede comparar Vendrás como loca Implorando a mis pies Que te quiera Como lo hice una vez Porque tú sabes bien que yo mujer Lo hice bueno Lo hice bueno Lo hice bueno Es tan grande mi amor Que tengo celos Tengo celos De quererte y adorarte Y de pensar Tengo mucho que te quiero En vez de quererte Quisiera odiarte Quisiera odiarte Quisiera odiarte Para entonces quererte Y no tener celos de Tanto adorarte Tanto adorarte Para que fuese Tan solo la muerte La que de mi vida Pudiera separarte Tanto adorarte 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 Se siente asciada de ti No me beses Que hay otra boca Que sabe hacerme vivir Quiero sentirme embriagado Al besar otros labios Que me hagan vivir Porque los tuyos jamás Me han hecho contigo No me beses De los suplitos Porque mi boca se siente Asciada de ti No me beses No me beses No me beses Quiero sentirme embriagado Que mi boca se siente Asciada de ti No me beses 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 Como un ave que está a la deriva sin rumbo y sin calma Triste y solo buscando un olvido que alegrara mi alma Y en las tinieblas de mi dolor apareciste tú Como un encanto tus ojos quitaron las penas Que en mi corazón deja otro amor Como una magia divina tus ojos encendieron De nuevo las llamas en mi corazón Y al mirar tus ojos veo convertidas En flor las heridas que otro amor dejó Y ahora tu aroma de encanto perfuma mi vida Linda flor de ausencia, dulce inspiración Eres la flor que me inspira, reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores Eres la flor que me inspira, reina de mis amores Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores Eres la flor que me inspira, oh rosa de mis amores Eres la flor que me inspira, oh reina de mis amores Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores Eres la flor que me inspira, oh rosa de mis amores Eres la flor que me inspira, reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores Perdóname Perdóname lo que te he hecho Perdóname lo que has pasado por mí Te juro que no tengo la culpa De haber nacido sin corazón Perdóname lo sufrimiento Perdóname los insabores que has pasado por mí Pues yo a Dios le pido perdón Y le imploro que me cambie tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perdóname los sufrimientos Perdóname los insabores que has pasado por mí Pues yo a Dios le pido perdón Y le imploro que me cambie el corazón Pobrecita golondrina Que aventura por los mares del champán y del dolor Pobre piedra peregrina Que rodando por el mundo Vas detrás de un nuevo sol Lleva el rostro aveguentado Por el peso de las noches tenebrosas del alcohol Quien pudiera a ti salvarte Avesilla tras su mar de peregrina sin amor Cada día, cada noche Saboreando nuevos besos que te hagan olvidar El desvío de tu camino Esa sombra de tu sino Que de negro te vistió Pobrecita golondrina Que aventura por los mares Del champán y del dolor Quien pudiera a ti salvarte Avesilla tras su mar de peregrina sin amor Cada día, cada noche Saboreando nuevos besos que te hagan olvidar Que te hagan olvidar El desvío de tu camino Esa sombra de tu sino Esa sombra de tu sino Que de negro te vistió Pobrecita golondrina Que aventura por los mares Del champán y del dolor Quien pudiera a ti salvarte Avesilla tras su mar de peregrina sin amor Avesilla tras su mar de peregrina sin amor El dolor que has dejado en mi vida Con tu indiferencia No lo puedo apartar Ni siquiera un momento de luz Y dan solo un inmenso pesar Que tortura mi alma Ha quedado en mi vida después De negarme tu amor Sin motivo ninguno rechazas Mi amor que es sincero Sin tener compasión Sin tener compasión me desprecias Y me das tu olvido Me abandonas Y al abandonarme Me mata la pena De perder para siempre tu amor Que soñe eternamente Que soñe eterno No lo puedo apartar No lo puedo apartar Que soñe eterno Sin tener compasión me desprecias Que soñe eterno Que soñe eterno Que soñe eterno Y al abandonarme Sin motivo ninguno rechazas mi amor que sincero Sin tener compasión me desprecias y me das tu olvido Me abandonas y al abandonar me mata la pena de perder para siempre tu amor que soñe eternamente Cuanto me alegra verte de nuevo ya ves que fracasaste con tu mala intención Nunca pensaste que me humillabas y al irte destrozaba mi buen corazón No te guardo rento porque se que el error lo tiene cualquiera No te preocupes, no te maldigo Tú siempre quedas bien conmigo Te equivocaste buscando otro destino Ya ves que vales nuevo Yo soy el mismo Me da esta pena verte tan triste Cuanto lo siento de mal negocio y chiste No te guardo rento porque se que un hierro lo tiene No te guardo rento porque se que un hierro lo tiene No te preocupes, no te maldigo Tú siempre quedas bien conmigo Tú siempre quedas bien conmigo Tú siempre quedas bien conmigo Te equivocaste buscando otro destino Tú siempre quedas bien conmigo Ya ves que vales menos Yo soy el mismo Me da esta pena verte tan triste Cuanto lo siento que mal negocio hiciste Qué lástima le tengo Qué pena me da Cuando pasa por mi lado Me dan ganas de llorar Tragedia de la vida Soy culpable de su mal Por eso a la bebida He entregado mi vida No lo puedo evitar Traigamos otra copa Que me quiero enriagar Ponga ese disco que dice Jamás te podré olvidar Ya no me importa la vida Ni esta injusta sociedad Que me mate la bebida Si al fin la vida es mentira Que importa un cadáver más No te podré olvidar Traigamos otra copa que me quiero enfriagar Ponga ese disco que dice jamás te podré olvidar Ya no me importa la vida ni esta injusta sociedad Que me mate la bebida si al fin la vida es mentira Que importa un cadáver mal Quiereme, no seas ingrata, quiéreme Vuelve a mí, que ya no vivo sin tu amor ¿Para qué? ¿Por qué te va a hacer esto tú en mi ser? Si es verdad es que no vivo, quiéreme Yo no me explico qué pasó Porque lo nuestro terminó de esta manera Si en todo yo te complací Y siempre tuve para ti este cariño Quiereme, no seas ingrata, quiéreme No ves que estoy llorando a solas por tu amor No ves que estoy llorando a solas por tu amor No ves que estoy llorando a solas por tu amor No ves que estoy llorando a solas por tu amor Yo no me explico qué pasó Porque lo nuestro terminó de esta manera Si en todo yo te complací Y siempre tuve para ti este cariño Quiereme, no seas ingrata, quiéreme No ves que estoy llorando a solas por tu amor Tarde que me invita a conversar Todos los recuerdos Pena de esperarte y de llorar En este encierro Ante mi amargura te busqué Sin encontrarte Cuando, cuando grita moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Amada mía Y esta se arme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Que es inútil remover las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste No puedo recordar ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Quiero verte una vez más Estoy tan triste Y no puedo recordar ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Un alivio sentiré No sientas lo que yo sufrí, pero te juro que por ti jamás volveré con el amor que ayer pedí. ¿Qué te pasó cuando me viste con mi nuevo amor? Oh, que tu orgullo todavía más que yo, ya no ves que me he reído de tu dolor. Si tú sangraste mi querer a lo despreciar, ya lejos. ¿Por qué te huir y así has venido a sufrir? Rúegame más, tal vez te escuche ya mi corazón. Mas solo sé que aquí te quedará, de rodillas implorándome perdón. Si tú sangraste mi querer a lo despreciar, ya lejos. ¿Por qué te humillas y así has venido a sufrir? Rúegame más, tal vez te escuche ya mi corazón. Más solo sé que aquí te quedará, de rodillas implorándome perdón. Despertaste nueva vida en mí, para ser faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loco, porque ya siquiera un poco, has de alugrar mi unción. Hoy la vida mía de sonreír, tengo ya deseos de sentir. Los besitos de tu boca, que mejor me harán vivir. Si me pudieras querer, como te estoy queriendo yo. Si me fuera traibora, la luz de tu amor. Yo no sé si existiera por ti, todo mi querer. Yo no sé, que sería mi vida sin ti. Pero no quiero pensar, que nunca me podrás amar, porque la vida no quieres y nada más. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Si me pudieras querer, como te estoy queriendo yo. Si me pudieras querer, como te estoy queriendo yo. Que nunca me podrás amar, porque la vida no quieres y nada más. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Deja que Dios, o que el destino quieras, y entonces la vida también lo querrás. Te fuiste y no te busqué Volviste, yo no sé por qué Tu ausencia me olvidó de ti Y ahora tú quieres volver para inquietar a mi sed Y dejarme solido al ratito otra vez Te ruego, me dejes en paz Tu vida no interesa ya Y ruego, porque seas feliz Para yo serlo también Porque yo quiero tener Ligas y caminen a vivir como él Déjame solo, imposible volver Quieres volver y yo no puedo querer Quieres volver y yo no puedo querer Y otra vez Y ruego, porque seas feliz Para yo serlo también Porque yo quiero tener Ligas y caminen a vivir como él Déjame solo, imposible volver Me muerdo los labios Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Te llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la piedra y rencor Prendida en la piedra y rencor Brutal de mi sangre Te siento clavada como una obsesión Te niego y te busco Te odio y te quiero Te odio y te quiero Te odio y te quiero Porque a vos te debo Las horas amargas Mis horas de piel Te odio y te debo Te odio y te quiero Te odio y te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Te odio y te quiero 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 Porque a vos te debo La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Toma estas monedas Toma estas monedas No pago con ellas Las horas de amor Por más que ahora entiendo Que está siempre en venta Mi orgullo no paga Lo que no control Toma estas monedas Es poco dinero Si te debo pasar Mas yo solo quiero Contrarme con ellas El gusto tremendo De no verte más Y fuera de aquí Que puedo olvidando Que te quise tanto Ahogar con mis manos Tu vida tan ruin Muy lejos de mi Allá entre la chusma Que rueda en la feria Vendiéndose al precio Más bajo y más vil Por vos, por tu culpa Dudando de todo Reniego a lo bueno Que siempre creí Ándate por mí Y hay una palabra Que ensucia mi boca Que voy a gritarte Si sigues aquí Toma estas monedas Toma el oro sucio Que es tu tentación El oro que agita La sangre en tus venas Y apurar el latido De tu corazón Toma estas monedas Es poco dinero Si se de cazar Mas yo solo quiero Contrarme con ella El gusto tremendo De no verte más Una orquídea Una orquídea Para ti Vida mía Guárdala Guárdala Sobre tu corazón Cuídala Que no se te marchite Es el sagrado símbolo Que une nuestro amor Que une nuestro amor Las gotas del rocío Las gotas del rocío Y nunca vida mía Jamás se morirá Jamás se morirá De dos almas De dos almas En una flor De nitido Precioso De un amor Una orquídea Es el signo Es el signo De dos vidas Que se han unido Hasta el eterno Hasta el eterno Es la historia Sagrada De dos almas En una flor De nitido Precioso De un amor Siento en el alma Una tristeza Que acaso ya No tenga cura Una sangrante De mordedura De mi Primer amor Y la añoranza De unos ojos Llenos de dulces Brujerías Cuyas miradas Soñé mías En un momento De ilusión Amigos Déjenme Con mi pobre Corazón Cuando le dije Tembloroso Te amo Mi pobre vida Es plenamente Tuna Jamás pensé Que la respuesta Suya Pudiera ser Un terminante Tenor ¿Cómo se tuerce El porvenir Del hombre Si lo acompaña Un desdichado amor Fresco Fresco ramito De hermosura Y gracia Pero mujer Al fin voluble Y frío Entre las flores Su coquetería Disimulado El arma Que me hirió Ella marcó Los rumbos Los rumbos De mi vida Que puedo hacer Amigos Míñol Yo Ir al encuentro El destino Aparentando Complacencia Sin ambiciones Sin creencias Sin fe Sin ilusión Con la añoranza De sus ojos Llenos de dulces Brujerías Cuyas miradas Son yemías En un momento De candor Amigos Déjenme Sondo Con mi pobre Corazón De candor Tibor Dios solo sabe cuál es la causa de tu cañita Robaste al banco criatura humana Nada de que tu maquillaje Tan disfrazada está por el dolor Mujer bendita y al desámbaro de noche fría Has fregulado lo que no siento en tu corazón Entre las bellas y milagres Siempre esperándose estar Al repropinarte y vestir tu compasión Al repropinarte y vestir tu compasión Mujer bendita y al desámbaro de noche fría Has fregulado lo que no siento en tu corazón Entre las bellas y milagres Siempre esperándose estar Al repropinarte y vestir tu compasión Mujer bendita y al desámbaro de noche fría 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 No lo pienses más y no seas cruel, mira que me muero si no tengo un querer. No, no te das cuenta que si no vienes no quiero la vida, no, no me atormenten, quiero tus besos y tus caricias. Vida, díte sí, dame tu calor, mira que tu amor solo vive en mí, no lo pienses más y no seas cruel. Mira que me muero si no tengo un querer. Una imploración, te pido señor, si es que te ofendigo. Es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy y maldijo el amor de todas las mujeres. Es que mi amor es una imploración por sus locos quereres. No conocí el amor, ni fui a la perdición por sus falsos placeres. Perdóname señor, si hoy desconfiado soy de todas las mujeres. Perdóname señor, si hoy desconfiado soy de todas las mujeres. No conocí el amor de todas las mujeres. No conocí el amor de todas las mujeres. No conocí el amor y fui a la perdición por sus falsos placeres Perdóname señor, si hoy desconfiado soy de todas las mujeres Tengo un libro viejo que he guardado siempre Encontré una carta que en tiempos pasados me hizo muy feliz En que ella decía que yo era tu vida Que tú me querías, no me olvidarías y eras muy feliz El tiempo ha pasado, la vida ha cambiado Tú no me recuerdas y yo te he olvidado Un pedacito de papel que yo tenía guardado En un libro viejo, roto y empolvado, sin saber por qué La vida ha cambiado Y el tiempo ha pasado, tú no me recuerdas y yo te he olvidado Un pedacito de papel que yo tenía guardado En un libro viejo, roto y empolvado, sin saber por qué ¿Qué nos pasa? Que ya no somos los mismos Entre los dos un abismo Crece por la incomprensión Ya en tus ojos, ya en tus ojos Ya en tus ojos no se reflejan los míos Y halló en tus labios el frío De quien oculta dolor Algo pasa Algo pasa Que me oculta tu conciencia No defraudes mi confianza Nunca me vientas amor Algo pasa Si tu amor se ha disipado Dímelo eso no es pecado Pecado es fingir amor Tecronización Técalización Tecronización Algo pasa Que me oculta tu conciencia No defraudes mi confianza Nunca me mientas amor Alma mía Si tu amor se ha disipado Dímelo, eso no es pecado Pecado es fingir amor No me escribiste ayer que extraño es eso Sabiendo como yo tanto te quiero Tu carta para mi siempre fue un beso Un beso que en mis labios nunca muere Cuando la tarde hizo y murió el día Pasó a lo largo el viejo cartero Y no me trajo lo que mi alma ansía Y no me trajo lo que tanto quiero Loco de pasión y de empelezo Al ver mi nombre por tu mano impreso Tu mano de nieve La besaría así con ansia loca La besaría con febril espeso Como he besado tus ojos que hieren Como he besado tu fragante boca Como he besado tus ojos que hieren Como he besado tu fragante boca Como he besado tus manos de nieve No me escribiste ayer que extraño es eso Tu carta para mi siempre fue un beso Que me colmara de placeres No me escribiste ayer que extraño es eso Mi amante corazón de amor se muere Como he besado tus ojos que hieren Como he besado tu fragante boca Como he besado tus manos de nieve No me escribiste ayer que extraño es eso Tu carta para mi siempre fue un beso Que me colmara de placeres No me escribiste ayer cuanto lo extraño Sabiendo como yo tanto te quiero Como he besado tus ojos que hieren Como he besado tu fragante boca Como he besado tus manos de nieve No me escribiste ayer que extraño es eso Tu carta para mi siempre fue un beso Que me colmara de placeres No me escribiste ayer cuanto lo extraño Sabiendo como yo tanto te quiero Doce campanadas Doce campanadas Si oyen en la iglesia Doce campanadas Que me hacen soñar En tu amor sublime Que me profesaste Dándome tus besos Que canto de amar Hoy es año nuevo Yo te quiero mucho Así me dijiste No te dejaré Hoy siento tu aliento Que a mi boca rubilla Diciéndome loca Siempre seré tu día Pero fue mentira Aquel juramento Solo fantasía Que en ti se esfumó Y de aquel romance Ya no queda nada Tan solo el recuerdo Doce campanadas Hoy es año nuevo Yo te quiero mucho Así me dijiste Así me dijiste No te dejaré Hoy siento tu aliento Y a mi boca Y a mi boca rubilla Diciéndome loca Siempre seré tuya Pero fue mentira Aquel juramento Solo fantasía Que en ti se esfumó Y de aquel romance Ya no queda nada Tan solo el recuerdo Doce campanadas Cuánto me alegra Verte de nuevo Ya ves que fracasaste Con tu mala intención Nunca pensaste Que me humillabas Y al irte destrozabas Mi buen corazón No te guardo rento Porque sé que el error Lo tiene cualquiera No te preocupes No te maldito Tú siempre quedas bien Conmigo Te equivocaste Buscando otro vestido Ya ves que vales nuevo Yo soy el mismo Me da esta pena Verte tan triste Cuánto lo siento Que mal negocio Insiste No te guardo rento No te guardo rento No te preocupes No te preocupes No te maldito No te maldito Tú siempre quedas bien Conmigo Te equivocaste Buscando otro destino Ya ves que maldito Ya ves que mal es nuevo Yo soy el mismo Me da esta pena Verte tan triste Cuánto lo siento Que mal negocio Ya existen Ya existen No te preocupes 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 Ya existen Conmigo No te preocupes No te preocupes Sin No te preocupes No te preocupes